Estamos acá celebrando el Día de la Fauna Chilena, los mejores dos días del año acá en el Museo Interactivo Mirador MIM. Acabamos de inaugurar este hermoso evento que está lleno más de 40 ONGs, talleres de avistamiento de aves, de ilustración, de reconocimiento de invertebrados. Vengan a pasarlo sumamente bien con nosotros y con todas las organizaciones que nos apoyan, incluyendo Bupa, incluyendo el MIM, incluyendo Austerra, Inata, Guaylama, Calhúen, Libro Verde y un montón de otras organizaciones y están educativos. Además, estamos sumamente agradecidos del MIM por ser los coorganizadores y los anfitriones de este evento hermoso, el Día de la Fauna Chilena, como Fundación Yenguda del Instituto Chile. Realmente estamos fascinados de ser una de esta colaboración tan importante y además muy conmovidos de recordar la hermosa visita de nuestra fundadora, la doctora Yenguda. Muchas gracias por colaborar y permitir este hermoso evento acá en su instalación. Vengan a disfrutar y a votar por su animal candidato para embajador al Día de la Fauna Chilena 2025. Puedes votar presencial acá, en la feria, o también online en www.diadelafauna.cl o en nuestras redes sociales Día de la Fauna Chile o Yenguda.alc. ¡Viva la Andrea de la Fauna! ¡Gracias!